Música Es que mi bebé ahora está muy grave después de la operación de su labio lepó y me da mucha fe. ¿Cuándo le han operado? Le han operado el 14 de septiembre a aquel doctor Acero y el anestesiólogo así, el señor Julio Mendoza. Y ahora mi bebé ya no es igual. A mi bebé le han operado con cuatro meses de su labio leporino. Y ahora yo pregunto a otros, me dice, ese labio leporino es como sacar una muela. ¿Y por qué ha entrado a UCI mi bebé? Ha entrado, ha estado interno ocho días en cuidados intensivos. El doctor Huanca estaba a cargo de mi bebé. Prácticamente el doctor Huanca me lo ha salvado a la vida a mi bebé. Entonces ahora después yo quería su versión del doctor Julio Mendoza, que ha sido el anestesiólogo. Creo que también trabaja en el MINS, a lo que estoy investigando. Pero hasta ahora ese señor Julio Mendoza, ni siquiera esa persona, por lo menos me debe decir, señora, no sé qué, he hecho mal o he hecho bien, no sé. Me debe dar su versión. Yo quiero escuchar. Me he quejado a Fiscalía, ni siquiera me ha hecho caso ese día cuando mi bebé ya estaba grave, el 14, un viernes, no me acuerdo bien la fecha. Toda mi familia ha venido acá, hemos ido a quejarnos a Fiscalía, Fiscalía no ha venido. No me ha hecho caso el fiscal de prevención de delitos. ¿Y usted no estaba a cargo de eso? ¿Es un hombre del fiscal? Ay, me acuerdo, ahorita lo tengo, no tengo el cuaderno ese, entonces de ahí. Ahora también sabe el gerente, el señor Jesús Cáceres, de Seguro Social, de acá de la Icacota. Él ha venido a ver a mi bebé, lo ha visto y me dice, está reaccionando, esperemos, esperemos. Y esperó, mira, cuánto tiempo, ya son dos meses ya. Ahora mi bebé, más seguido ya convulsiona. Está en mis manos, mi bebé se muere. Y ahora vengo acá a presionar, quiero que me den transferencia para equipar y ni siquiera me hacen caso. Ahorita tiene mi bebé, está, le iban a tomar para, este, para neurología. Recién el doctor me lo está agilizando. Mi bebé se muere, ¿qué hago ahora con mi bebé? Mi bebé ha entrado sano a la operación y ahora cómo está. Mi bebé, de verdad, ya no, ya no, yo lo voy a dejar acá en el seguro. Ellos nomás que se encarguen de mi bebé, yo ya no puedo más. Tengo a mi hija, la mayorcita de nueve años. Ella está más traumada porque ella lo ve a su hermano porque se queda paralizado. Ya no podemos qué hacer, cómo solucionar esto. Y ahora ellos me dan un medicamento felantíf, con eso nomás mi bebé está viviendo. Dejo de dar, ya se muere ya. O sea, prácticamente yo digo, ese medicamento también otro organismo le debe estar haciendo daño. No creo que este... El doctor Richard Acero hace escuela. ¿En dónde trabaja? Él trabaja en el seguro. En el seguro, pero también trabaja en el minsa. No, el anestesiólogo es el que trabaja en el minsa, el doctor Julio Mendoza. ¿Quién es el responsable? El Julio Mendoza, porque él ha sido el anestesiólogo. Para mí que se ha pasado de anestesia, porque todos yo pregunto, ¿por qué mi bebé ha quedado así? A causa de anestesia. Todos me dicen yo, o sea, recién yo reaccioné. En ese instante yo he debido de hacer mi denuncia. Nunca he tenido ese tipo de problemas. Y me dice, el doctor Richard, me dice, no te preocupes señora, te la vamos a operar bien, va a salir bien en la operación. ¿Y usted después has denunciado a la fiscalía? Sí, el director sabe. Aquel director muy bien sabe lo que está pasando con mi bebé. ¿En qué fecha es la operación? ¿En qué fecha ha sido? Ha sido el 14 de septiembre. Mi bebé se ha operado a las 8 y media. ¿Y tú la has denunciado? No, como le digo, hemos ido a la fiscalía. Primerito acá, no sé, no nos quería a los arenas, los de acá ya no nos dejaba entrar, los de seguridad, mi familia. Yo y mi esposo no me entrábamos a la dirección. Mi familia estaba acá afuera, no nos dejaba entrar. Y en eso hemos conversado con el señor director. El señor director se ha comprometido llamarlo a ese anestesiólogo para el día jueves. Ya mira cuánto tiempo ya pasó. Hasta ahora ni le conozco a ese señor. Creo que tiene una denuncia también ahora. Voy a investigar, pero yo voy a llegar a... ¿Cuántos meses tiene? Mi bebé ya tiene 6 meses, ya mi bebé cumplido 6 meses. Ya no es normal. Mi bebé ha entrado sano. Todo ya sostenía hace 3 meses. Su cabecita sostenía bien. Y ahora parece un borracho así, así está su cabecita de mi bebé. Y oye, ya no puedo más. Yo soy madre de familia de dos bebés. Y ahora mi trabajo está abandonado. Mis niños están botados en mi trabajo. ¿Y quién se hace responsable? ¿Y cuántas veces ya tengo llamada de atención de la mujer, de mis colegas? ¿Qué hago yo con mi bebé? Yo a mí lo que más me preocupa es mi bebé. No sé a dónde más puedo acudir porque ya... Desde la vez que me he quejado al doctor Jesús Cáceres. Desde esa vez creo que les ha llamado la atención. ¿Quién es Jesús Cáceres? Es el gerente de Seguro Social. ¿Seguro Social? Es que esa falta de tiempo. Yo interdiario lo traigo acá a mi bebé. Lo estoy traiendo casi interdiario. Entonces me lo atienden, sí. Pero me dan medicamentos. ¿Es medicamentos? Con eso nomás mi bebé está viviendo prácticamente ahorita. Si yo dejo de dar eso, se muere. Pero más antes. Antes que entre a la operación. Ni siquiera se enfermó desde que ha nacido mi bebé. Nunca siquiera le ha dado ni fiebre, ni tos, nada. Sano entra acá. Yo tengo exámenes muy particularmente que he hecho con otro pediatra. Pero eso yo voy a hacer aparecer. Si en caso a mi bebé le pasa algo. Yo iría a venir con el fin de que me atiendan acá. Que me transfieran para equipo. Porque acá no hay un neurólogo pediatra. Solo hay de adultos. Entonces ahora el señor Jesús Cáceres me dice. Ya señora, actúa nomás. Yo no voy a cargar con el peso. Porque lo ha visto mi bebé cómo estaba. En UCI ha visto. El director también ha visto. Pero nada, poco hacen. Pues yo hasta cuándo voy a estar esperando con mi bebé así. Mi trabajo abandonado. Mi bebé, mi hijita mayor está de lo que estaba bien en sus notas. Ahora cómo está. Al ver a su hermano. Ahora cuánto usted ya está recorriendo a los gastos para poder realizar la intervención. Los medicamentos me dan de acá. Del seguro me dan. Pero muy particular. ¿Tú ya? Sí, tengo papeles. Yo ya se está en la casa. Mi doctor. ¿Aproximado? Sí, por lo menos será por unos mil tantos ya que estoy gastando. Mis pasajes que vengo diario. A veces se pone mal. Tengo que traer en taxi. Ahora de acá ni siquiera me dicen. Señora, por favor. Las doctoras. Ni siquiera lo encuentran las vías de mi bebé. Y lo hacen llorar hora y media. Me lo están haciendo gritar. Y ahora me dicen. No debes hacer llorar. Debes cuidar. Pero sí ellos me lo están haciendo llorar. A causa de eso, de repente, mi bebé está convulso. ¿Y cuál es su nombre? De mí es Libia Elena Chocalla Charca. ¿Qué es su nombre? Mi bebé es, yo de acá de Puno, mi bebé es Nina Chocalla, Jorge Ángel. Así se llama mi bebé. Es baroncito. Es baroncito. Sí. Esa sería mi queja. La transferencia yo quisiera, no sé, hoy día mismo no importa que me traje. ¿Está pidiendo transferencia en el hospital de Arequipa? Sí, Arequipa. ¿Y ya le dieron una respuesta si le van a dar? Sí, me van a dar para el 28 de diciembre, dice. Pero yo voy a esperar hasta esa fecha. Si ellos fueran sus hijos, ¿cómo actuarían? Eso es lo que yo me pregunto. ¿Qué harían ellos? Más que todo, yo quiero la presencia de ese anestesiólogo Julio Mendoza. Quiero su versión, que me diga qué es lo que ha hecho con mi bebé. Sí, señora. Gracias. Gracias.